Quiero hacer un video de cómo les quedó la decoración antes de que los niños terminen de reventar los globos porque ya reventaron la mitad y bueno ahorita en la otra cámara le pongo el pastel pastelito los regalos se están poniendo las mesas y aquí están los niños agarrando los globos pero la verdad que les quedó bien bonita la decoración y si no me ven muy peinada es porque yo no sabía fue un baby shower sorpresa por eso tampoco estoy preparando como un video así muy largo porque pues no sabía medio me peiné medio me dijeron cámbiate medio me dijeron ponte blanco pero pues no y cada quien agarra el rollo y cada quien le dan cuenta cuánto es de aquí andamos tratando de medir y yo me anda abrazando la fe Amanda 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 en el barrio en el barrio y en el barrio y el barrio y hermano jose le espera su tía déjame comer y 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